Yolanda Martínez es coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de México y quien logró transformar trámites y servicios en su país, unificándolos en un mismo portal. Explicó la importancia de la digitalización de los procesos. El principal reto de transformación digital fue cambiar la cultura de trabajo en el gobierno. Aprender que la tecnología y el mandato de la Estrategia Digital Nacional es que este impacte de manera positiva la vida de las personas. Al día de hoy pasamos de una cultura de las filas y de pagar terceros o de utilizar gestores para acceder a servicios básicos a tener una presencia de clase mundial en materia digital. El encuentro que sostuvo la líder mexicana con la ministra TIC Silvia Costaín sirvió para fortalecer la estrategia con la cual el gobierno de Iván Duque busca la transformación digital del Estado. Tenemos el objetivo de conectar a todos los colombianos y conectarlos bien en la medida en que estamos haciendo una transformación digital del Estado en donde la forma que le vamos a llegar a los ciudadanos es precisamente a través de los medios digitales, pues tener a todo Colombia conectado se vuelve fundamental. Entonces, la transformación digital del Estado y el proyecto de ley de modernización del sector TIC son realmente una herramienta fundamental para que lleguemos a todos los colombianos y que el mejor servicio digital que reciba el ciudadano sea precisamente el del Estado. Implementar rápidamente la digitalización de los trámites finalmente beneficiará el servicio y la comunicación entre ciudadano y Estado. Nosotros quisiéramos que la forma preferida del ciudadano interrelacionarse con el Estado y con el gobierno sea a través de los medios digitales, desde su casa, desde su oficina, que no tenga que volver a hacer filas y demás, pero para eso es necesario que todos estemos conectados. La modernización de las entidades públicas es una prioridad dentro de la política que el futuro digital es de todos, por eso la importancia de la transferencia de conocimiento con expertos internacionales y la presentación de un caso de éxito de transformación digital. El ejercicio que está haciendo Colombia agrega mucho valor a su estrategia, porque en un mundo que es digital, pues todos aprendemos de todos y los gobiernos enfrentamos los mismos retos. De acuerdo con la líder mexicana, actualmente la página www.gob.mx tiene más de 5.000 servicios digitales en línea, que la convierten en una plataforma modelo, para que el Estado colombiano mejore el servicio en favor de los ciudadanos.